Foto de Reuters de acuerdo con datos de Rich Nielsen y Bope, Televisa tuvo una ventaja de 67,28% sobre su más cercano competidor este viernes, 5,7 millones de personas disfrutaron en México del partido de España contra Portugal a través de Grupo Televisa. De acuerdo con datos de Rich Nielsen y Bope, Televisa tuvo una ventaja de 67,28% sobre su más cercano competidor. Además, la jugada del Mundial alcanzó una audiencia de 4,5 millones de personas, 22,29% más que sus competidores. La narración de Televisa es de proteger Zadapur Enrique, Pero, Bermudez, y Luis Omar Tapia, entre otros. Rodaje, realizado dos semanas después del terremoto, fue comprado por el cineasta Jason Groyd, de Silver Shadows Gallery, en un mercado de segunda mano. Continuar leyendo aunque ha suscitado numerosos chistes, la medida tiene como objetivo evitar los problemas de acoso que se han suscitado en Hollywood. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!